El Señor les bendiga, mi nombre es Álvaro Vanegas, soy el pastor de la iglesia Misión Boston, central aquí en Cartagena. En este momento les doy gracias a Dios por esta visita maravillosa, el hermano Jader y la hermana Leidy. Un placer conocerlos y para mí un placer enviarle un saludo a todos ustedes que nos van a ver allá en Hebron TV. Anhelando en mi corazón que podamos fortalecer esta alianza con Radio Esperanza, emisora que tenemos aquí en Cartagena, que llega a muchos lugares de Antioquia y también de la parte del Chocó y le estamos enviando un saludo a todos ustedes que nos escuchan por allá, que nos reciben la señal y doy gracias a Dios por eso. Quiero decirle a todos ustedes que estamos en un tiempo maravilloso. Estamos en este momento viviendo ese gran mover de Dios. El Espíritu Santo se está derramando de una manera súper especial en cada vida y en cada corazón. Y cada día son mucho más las almas que llegan a Cristo. Usted que está recibiendo esta señal, usted ha sido llamado para ver grandes cosas en las manos del Señor. Usted ha sido llamado para sentir el poder de Dios, para recibir todo lo que Dios ha planeado de antemano para su vida. Y en ese fin y ese propósito, este año usted tiene que darle más a Dios de lo que le ha dado. Sabe que la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 5, que Dios alguna vez tomó una ladera fértil, la cuidó, la guardó, le quitó las piedras y puso vides escogidas. Y el deseo de Dios era que de ese lugar saliera un producto maravilloso, un fruto maravilloso, pero lastimosamente no fue así. Ese pasaje bíblico nos habla de lo que Dios está esperando de ti. Seguramente Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, te ha guardado toda tu vida, te ha librado de la muerte, te ha librado del peligro, te ha sacado del hospital, has estado en UCI y tú te has preguntado, ¿por qué me ha pasado todo esto? Es porque Dios te ha guardado y porque Dios está esperando en este año el mejor fruto para tu vida. Así que este año yo creo que Dios nos está demandando que demos un fruto diferente al que hemos dado en los años anteriores. Vamos a darle lo mejor a Dios. Yo te invito desde aquí, desde Cartagena y a través de este canal de televisión y la alianza que tenemos de ahora en adelante con la ayuda de Dios con Radio Esperanza a que te motives a darle el mejor de los frutos a Dios. Este sea tu año, que este año tú le des todo lo que le puedas dar al Señor y de seguro que vas a estar bien bendecido y bien protegido por el Señor. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a todos los televidentes. Un abrazo desde acá, desde Cartagena para ustedes y que el Señor bendiga su vida, su familia, su simiente y que este año sea bien bueno para la gloria de Dios para tu vida. Y también quiero aprovechar este minuto para enviarle un saludo muy grande a todos los pastores que están desarrollando esa labor maravillosa en aquellos lugares. Y en la distancia envío un abrazo a toda su familia y le pido a Dios que los bendiga y que sigan haciendo esa labor de predicar el Evangelio porque Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Bendiciones para todos y muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Bendiciones para todos y muchas gracias.